El ecofeminismo es más que un diálogo entre lo que plantea el movimiento ecologista y lo que plantea el movimiento feminista, teniendo en cuenta que el movimiento feminista es un movimiento previo que tiene una trayectoria mucho más amplia en tiempo y en historia que la del propio movimiento ecologista. ¿Y cómo se cruzan? Se cruzan cuando pensamos en qué es lo que sostiene la vida, qué es lo necesario para mantener la vida humana y también el resto de vidas, pero la vida humana. Y nos damos cuenta de que somos seres ecodependientes, es decir, que dependemos de la naturaleza, somos naturaleza y formamos parte de ella, de una naturaleza que tiene límites físicos, pero también somos seres interdependientes, es decir, somos seres que uno a uno no podemos vivir si no hay otras personas a nuestro alrededor que a lo largo de toda nuestra vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, se ocupan de cuidar ese cuerpo vulnerable y finito en el que transcurre encarnada la vida humana. Es decir, cuando pensamos en cómo se sostiene la vida, en la sostenibilidad de la vida, y nos damos cuenta de que hacen falta esas relaciones de codependencia y esas relaciones de interdependencia que han sido sostenidas históricamente y de forma muy invisibilizada, sobre todo por mujeres, nos encontramos con que hay un diálogo muy potente y desde mi punto de vista absolutamente necesario para entendernos mejor como especie y para comprender mejor cómo podemos recomponer modelos que ahora mismo le han declarado la guerra a la vida. A ver, yo diría, a mí me resultaría muy pretencioso decir que el ecofeminismo es la opción al sistema capitalista o es lo único, digamos, un proyecto emancipador omnicomprensivo. El ecofeminismo tiene que dialogar con muchísimas otras tradiciones emancipadoras que han hablado de la justicia dentro de la economía política, también con algunas miradas de las religiones. Es decir, pero sí me parece que es una mirada absolutamente central. Desde luego no va a haber forma de crear algo nuevo o algo diferente o alternativo o algo que siquiera confronte con los efectos más destructivos del capitalismo que no pase por comprendernos como seres ecodependientes y que no pase por entender que nos necesitamos unas personas a otras. Y que no pase además por repartir todas esas obligaciones. Me refiero a las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie, no es un trabajo solo de mujeres y por otra parte que de otra manera no entienda tan bien que el ser dependientes de la naturaleza y de una naturaleza que tiene límites físicos significa repartir de una forma justa el acceso a esa riqueza limitada, el acceso a esos recursos que además tienen que durar para las generaciones que vengan. Por tanto, sí que me parece que esa mirada ecofeminista es absolutamente central para poder componer un paradigma o una mirada emancipadora que permita la supervivencia de las mayorías sociales. Bueno, pues estamos hablando, solemos decirlo de una forma que suena muy bien y es mucho más fácil decir que de hacer, estamos hablando de una forma de organizar la vida que sitúe la vida en el centro. Es decir, que sitúe como prioridad el mantenimiento de vidas y no de cualquier tipo de vida, sino de vidas que merezcan la pena vivirse, de vidas que se vivan bien. Y ese horizonte emancipador, ese horizonte utópico, implica disputar la actual hegemonía económica, la actual hegemonía política y también la actual hegemonía cultural. Pasa por plantearnos qué necesidades hay que satisfacer para todas las personas, qué es entonces lo que hace falta producir y cuáles son los trabajos socialmente necesarios para construir alrededor de esa reflexión. Pasa también por entender que la política, en realidad, es llevar al terreno público la ética del cuidado, la ética de hacerse cargo de las personas y de hacernos cargo, además, de forma justa y corresponsable, no cargando sobre algunos sujetos la obligación de sostener la vida en un sistema que, sin embargo, la ataca, sujetos que son mayoritariamente mujeres o sujetos que son mayoritariamente pueblos colonizados en el mundo en el que vivimos. Y pasa también por realizar una importante disputa de la hegemonía cultural. Es decir, nos tenemos que plantear cuáles son, digamos, desde esa perspectiva que sitúa la ecodependencia y la interdependencia como centrales, cuál es el concepto de seguridad, cuál es el concepto de vida buena, a qué le llamamos calidad de vida, a qué le llamamos libertad, a qué le llamamos derechos. Y alrededor de todo eso podemos construir otra mirada distinta que suponga esa utopía y ese horizonte liberador para todas las personas en un marco físico que tiene límites y que estamos obligados a conservar. Yo diría que la tendencia hegemónica es esa. Digamos que el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una opción que podamos o no implantar, es un dato. La humanidad globalmente va a vivir con menos energía y menos materiales porque lo imponen los límites físicos del planeta ya superados, dice la comunidad científica, desde los años 80. Es decir, la humanidad globalmente va a vivir con menos energía y con menos materiales. Esto significa que ese decrecimiento de la esfera material de la economía se puede hacer de dos formas. De dos formas, por una vía equitativa, planificada, justa, digamos que ponga y sitúe como prioridad el mantenimiento de la vida de las personas o por una vía violenta, agresiva, en donde algunos sectores privilegiados sigan sosteniendo determinados estilos de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera. Cuando vemos ahora mismo la mal llamada crisis de refugiadas o cuando vemos ahora mismo los lugares en donde se están dando las guerras formales o no formales por luchas de los recursos estamos ante esa pugna digamos por recursos declinantes en donde quienes tienen poder económico, quienes tienen poder militar y quienes tienen poder político de alguna manera van expulsando a los márgenes de la vida a personas que van siendo expulsadas de territorios y expulsadas digamos de la posibilidad de vivir vidas decentes. Cuando decimos que los problemas los podemos resolver solo a base de tecnología o solo por la vía del mercado tenemos muchos riesgos de caer en lo que algunos especialistas llaman ecofascismos. Es decir, ¿podemos extender por ejemplo el coche eléctrico a toda la población del planeta? Pues no hay minerales para hacerlo. ¿O sería posible digamos que determinados mecanismos tecnológicos que creemos que son más verdes puedan ser extendidos a toda la población del planeta? Pues muchos de ellos no. Digamos que la prueba del algodón es ver si las alternativas que planteamos son escalables, son universalizables o no. Si no son universalizables y son solamente para unos pocos tenemos el riesgo de caer en propuestas ecofascistas digamos que hablen de sostenibilidad ecológica pero expulsando a mucha gente y no acogiendo digamos dentro de esa sostenibilidad a las mayorías sociales. A ver, a mí me cuesta responder a esto porque no conozco bien digamos las fases anteriores de la teología feminista. Conozco bien el trabajo de Ivonne Guevara porque lo he seguido mucho pero digamos que no tengo un campo de conocimiento bien bueno, ni bien ni mal desarrollado dentro de la de la teología lo que sí que creo es que al margen de la espiritualidad cristiana digamos los ecofeminismos igual que igual que otros movimientos sociales sí que son campos en donde se puede recoger una nueva espiritualidad o pueden albergarse espiritualidades ya sean adscritas a religiones que tienen nombre o espiritualidades laicas por así decir entendidas como lugares en donde se puede encontrar sentido vital en donde se puede encontrar sentido de vida que nos permita de alguna manera construir estos proyectos emancipadores y apoyarlos y asentarlos bien no solamente en propuestas políticas o en propuestas técnicas o en propuestas digamos materiales sino también capaces de hacernos mover por dentro capaces de hacernos comprometer con otras para ponerlas en marcha en ese sentido yo sí creo que los ecofeminismos son un espacio que puede recoger una espiritualidad alternativa y desde mi punto de vista muy necesaria ahora que nos conecte con la tierra y que también nos conecte entre las personas y que nos conecte y que nos conecte